Aquí ya está la imagen, ya está cerquita del altar de esta iglesia de la Maris. Aquí la han ubicado, ya la han saludado algunos de los... Está un poco dañada, ¿no, Marcos? ¿Cómo? No te escucho. ¿Está dañada la... no nos olvidemos que estuvo Malvina, después fue trasladada... Vaya a saber si se ha cuidado como se debía, ¿no? Hacia trasladada a Gran Bretaña. ¿Está dañada o la ves bien intacta? No, no, yo la veo perfecta, ¿eh? La veo perfecta, Sergio. Mirá, ahí es un veterano de guerra que la terminó de secar porque obviamente está lloviendo bastante. Y los metros que estuvo que pasar desde la camioneta que la trajo hasta aquí, hasta la entrada de la iglesia, bueno, se mojó un poco. Pero está en perfecto estado, está, la verdad, de conservación. Está muy pero muy bien. Los colores están intactos. Y todos los que ustedes pueden llegar a leer, fíjense allí abajo, familia Benzo, Nuestra Señora de Luján, que quedó allí grabado, en el pie de la imagen. La verdad está en muy perfecto estado. Una virgen que ha significado mucho, que tiene seguramente un grado de emoción altísima, ¿no?, para los veteranos de guerra, para aquellos que estuvieron en Malvinas y que decíamos, como decíamos antes, seguramente todos los días en los que duró la guerra se han aferrado a sus oraciones y demás a esta imagen. Porque no, ¿no?, en medio de la incertidumbre de que no sabía que lo que iba a suceder, lo que iba a pasar, temiendo por sus vidas, imagínate lo que significa, ¿no?, para muchos de los que estuvieron allí en nuestras Islas Malvinas. Así que aquí ya ha sido colocada en este lugar. ¿Y por cuánto tiempo va a estar ahí? ¿Dónde va a estar...? No, va a ser algunas horas, Sergio, porque después la intención es llevarla directamente a Luján. Ah, directamente. Directamente a Luján, donde, sí, sí, va a haber una peregrinación en breve, va a haber una misa también allí en Luján, va a haber seguramente algún reconciliamiento similar, ¿eh?, también al que estamos viviendo aquí, con integrantes de todas las Fuerzas Armadas, veteranos de guerra, que ya se han ubicado en cada una de las filas que tiene esta iglesia aquí para participar de la misa. Y después sí va a empezar un recorrido por las distintas iglesias castrenses de la Argentina, ¿eh? Creo que la primera va a ser en Quilmes. Sí, sí, sí. Así que es una posibilidad que va a tener mucha gente de encontrarse. Ahí, bueno, hay este hombre que tiene la remera azul de la Virgen, que está mostrando recién nuestro camarógrafo, el anterior, el anterior, es un soldado de Malvinas. Está bueno poder hablar con él, porque creo que él tenía, si no me equivoco, la Virgen, digamos, junto con otros soldados también. Lo podés saludar, Marco, me parece. Según lo que vio hoy que Julio Bazán lo mostraba y lo contaba, ¿no? Creo, que es un excombatiente. Pregúntale, a ver. A ver, vamos a charlar con él. Buen día. Sí, buen día. Bueno, preguntarte, bueno, tu vínculo con la Virgen, ¿cómo es y cómo fue? La verdad que el vínculo es intenso, muy fuerte para mí, porque yo sentí que, mientras estaba en Malvinas, en un conflicto de guerra, ¿no? Y en una, digamos, en una situación especial que me pasa a mí, en un bombardeo, que fue el 4 de mayo, esa madrugada casi perdí la vida. Mira. Y, bueno, tuve como, más o menos una hora, una hora, este, sepultado. Según mis compañero, según mis compañeros dicen que fue un milagro, y en ese lapso de tiempo, cuando yo sentí que no me iban a rescatar, como que mi mente se pone en blanco, digamos, y me despido de mi familia, de mis amigos, de todos mis conocidos. Y después de, una vez que hago eso, recé, recé, recé a mi modo, digamos, como que yo sentí que hablé con Dios, porque yo mis brazos no las podía mover, porque estaba totalmente sepultado junto con mi compañero Ortiz. Y una vez de orar y despedirme y estar totalmente entregado a Dios, una paz tremenda, encima no estaba desesperado por vivir ese momento tan fuerte, ¿no? Y después de despedirme, en un ratito, no sé cuántos minutos pasaron y siento que alguien anda arriba como escarbando y... Y te rescataron. Sí, 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 pero demoraron bastante, y yo les decía que se apuren, que se apuren, que no tengo más aire, que la... por favor, saquenme. ¿Se entiende que fue verdaderamente un milagro de la Virgen del Mundo? Sí, sí, porque yo en el momento, cuando me entrego, no tenía miedo y no estaba desesperado, no tenía, no sentía esa sensación de desesperación, digamos, en un momento así tan, tan... No sé, una muerte que yo iba a tener que era muy despacito, y yo le pedí a Dios que no quería morir así, por favor, le pedí a Dios. ¿Por qué, Señor, tengo que morir así, despacito? Por favor, Señor. ¿Y hoy cuando la volvés a ver a la Virgen acá, en la Argentina, después de tantos años? No, es mi recuerdo por nuestros caídos, cuando veo a la Virgen, porque ella nos bendijo a todos y nos protegió también. Y no, son mis compañeros, los camaradas para todos ellos. Yo tuve la misión y fui el elegido de Dios o de la Virgen o el bendecido para ir a repatriar. La verdad que yo, personalmente, estoy tremendamente orgulloso, emocionado y de representar a mis camaradas. Es algo que no tiene nombre para mí. ¿Y cómo se llama y en qué batallón estaba, Marcos? Ya, ya, ya. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo está? Jorge Palacio y el soldado del 25. Ya me emocioné. ¿De dónde somos? Me cuesta hablar. Yo soy de Comodoro, Rivadavia, sí. Y bueno, estuve en el Regimiento 25, en la ciudad de Sarmiento, que está cerquita de Comodoro. Esto me provoca muchos recuerdos vividos en Malvinas. Y la emoción es así, ¿no? A veces uno no quiere emocionarse, pero la vivencia que uno tuvo, digamos, muy fuerte, me hace emocionar y a veces tengo que derramar lágrimas que son por mis camaradas que no volvieron y están allá en Malvinas. Pero cumpliste, de repatriarla, de ser uno de los que era detrás de la casa, fue una misión. Fue una misión en la cual yo me enteré hace 40 días nada más y desde ese día hasta el día de hoy que estoy acá, todos los días lloré por eso. Y por tratar de cumplir la misión, como me decían mis compañeros. Vale la emoción también, vale emocionarse. Pero el recuerdo es muy grande. Gracias por esto, gracias por el recuerdo. Gracias, gracias a ustedes porque difundir estas historias de Malvinas que por ahí está un poco oculta. Y mucho más teniendo como testigo de lo que me pasó a mí, a la Virgen, y mis compañeros, algunos que van a venir acá, no tiene, para mí no tiene agradecimiento. Yo le agradezco a la Virgen, a Dios, por darme otra oportunidad de vida y poder contarle a usted lo que uno vivió allá. Gracias, eh. No, gracias. Bueno, Sergio, ahí está, eh. Este es el testimonio que queríamos escuchar. Mirá, mirá ese abrazo. Mirá, mirá. Qué emoción, eh. Con el hijo. Con el hijo, mirá que sí. Mirá. Mirá. Increíble. Bueno, son esas cosas que, para los que éramos chicos en aquel entonces, y la podemos vivir desde este lugar, ¿no? Desde el lugar de la profesión, seguramente también nos llena de orgullo, nos llena de emoción. La verdad, son historias que ellos van a guardar para siempre. Pero como decía acá el amigo, es lindo poder contarlas. Es lindo que la gente se entere de aquellos que llegaron después a la vida, después de una guerra que fue realmente tremenda para todos nosotros. Bueno, poder contar esta parte, este otro lado, este otro lugar de la guerra de Malvinas también, pasa a ser un momento realmente muy emotivo. Bueno, gracias Marcos, gran trabajo. Vamos a volver ahí con vos. Hasta luego. Bueno, mucha emoción, ¿eh? Recuerdo hoy una sombra de una guerra que siempre está con nosotros. Exactamente. Y ese abrazo del padre y del hijo es... Sí. Mamita. Gracias. 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 Gracias.